Música Después del triunfo de la selección mexicana en los Juegos Olímpicos como primeros del grupo de cara a cuartos de final, jugadores y técnico de Monarcas les ven buenas posibilidades a los jóvenes futbolistas. Para el técnico de Monarcas Morelia Rubén Omar Romano, la selección olímpica se abre a muchas posibilidades, pero no le garantiza medalla. Se abren muchas más posibilidades porque en el papel salieron dos equipos que eran favoritos a medalla, tanto España como Uruguay, pero eso no te dice que ya tenés una medalla, los partidos hay que jugarlos. Además dijo que el partido que viene es el más importante para esta selección nacional. El partido más importante es este, el que viene, ¿por qué? Porque te va a abrir la posibilidad para una medalla, si perdés este no tenés posibilidad de medalla, entonces el partido más importante es el que viene. Mientras tanto, para jugadores de la plantilla de Morelia, la selección olímpica mexicana tiene muchas posibilidades de regresar al país con Presea. Desde luego que sí, yo siento que sí tienen un muy buen equipo, tienen la posibilidad de estar mejorando conforme pasan los partidos o cuando tienen más participación, y eso me hace pensar que sí les va a alcanzar para obtener alguna medalla. Claro que sí, estando en la pelea hay posibilidades para todos, así es que claro que sí. Yo sí lo veo muy fuerte, es muy complicado porque hay algunos equipos también que tienen planteles muy completos, pero bueno, yo como mexicano lo apoyo con todo y deseo que entreguen una medalla. Monarcas jugará contra San Luis el viernes por la noche y el sábado estarán al pendiente del partido de la selección olímpica. Con información de José Rodríguez, Informa, Cuasar TV. Gracias por ver el video.